Duérmete mi niño, con calentura, con dolor de cabeza, estírate. Duérmete con todo el cuerpo niño, envidia de los ángeles, hijito enfermo. Duérmete sin el grillo, sin la aguja, sin hambre. Duérmete hasta mañana, duérmete, duérmete. Vámonos a dormir, a dormirnos. Jaime Sabines. Si alguien sabe lo que es el amor y el sacrificio al servicio de México, son precisamente nuestras madres. ¡Felicidades!